Para ti, ejército de mi vida, te lo canto con el corazón Mujercita, linda flor, eres dueña de mi amor Lucerito, tierno amor, te amaré y te quedé Mujercita, linda flor, eres dueña de mi amor Lucerito, tierno amor, te amaré y te quedé Enamorando estoy de ti, que no puedo vivir sin tu amor Enamorando estoy de ti, que no puedo vivir sin tu amor Mujercita, te subaste mi corazón Y yo prometo cuidarte, amarte hasta la hora de mi muerte Mujercita, linda flor, te robaste mía Mujercita, linda flor, te robaste mía Amor, hoy prometo cuidarte, quererte, amarte Mujercita, linda flor, te robaste mi amor Hoy prometo cuidarte, quererte, amarte Enamorando estoy de ti, que no puedo vivir sin tu amor Enamorando estoy de ti, que no puedo vivir sin tu amor Te amo tanto, que tengo miedo a perderte Te robaste todo lo que vi, que no me queda más que ofrecerte Mujercita, linda flor, te robaste ¡Suscríbete al canal!